Parque de la Paz El Dormito ¿Qué es lo que está pasando aquí en Cuba, caballero? De la última vez en los dictadores ¿Qué pasa en Cuba, viva? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la dictadura? Vamos a la dictadura, vamos a los Castro Para que no sepa, caballero Para que no sepa aquí el mundo entero Para que no sepa que todo, pero no sepa en Cuba Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos a que diga lo que pasa aquí. Esta es la verdad de Cuba, caballero. La verdad de Cuba. Libertad. Aquí se ve lo que pasa en Cuba. Abajo de la misera. Abajo de la misera. Abajo de la misera. Abajo de los castos. Abajo de los castos. Abajo de la misera. Libertad al pueblo de Cuba. Mira. Abajo de la misera. Reparte para arriba. Ahí va, arriba. Libertad al pueblo de Cuba. Vamos, que digan los dos patos de Cuba, caballero. ¡Viva! ¡Viva la unión patriótica de Cuba! ¡Viva! ¡Abajo el hambre! ¡Abajo la misera! ¡Cuba está quejate! ¡Cuba está quejate! ¡Abajo de los castos! ¡Viva la misera! ¡Libertad! ¡Viva la unión patriótica de Cuba! ¡Suscríbete!